Bueno, conversamos, bajamos, nos vimos a caminar, nos amigamos. Y en un momento sacó de la gaveta y dijo, toma. Precioso gesto, no lo olvido. Pero, al vivir el pero, pero, digo usted, ¿me lo autografía? No, hasta que lo leas. Entonces, las preciosas vivencias que se recopilan allí. A veces la gente sale a veranear a Cancún, a Dubái, a Miami. Y antes se veraneaba en la vereda. O sea, se sentaba uno a conversar. Podría ser perdido el tema de la conversación. Saquen al abuelo afuera. Entren al abuelo que está lloviendo. Saquen al abuelo que ya se secó. ¿Se pasaba bien? Lo que quiero decir es que se pasaba bien. ¿Se pasaba bien? ¿Se pasaba bien? Siempre digo, cuando bromeamos, vamos a cantar, yo vendo unos ojos negros. ¿Y para qué los quiero vendados?